Hola que tal amigos, ya hoy en un nuevo directo Hoy tenemos otro cruce del habitual que estamos teniendo Y para no perder más tiempo, porque el tiempo va a ser reducido del directo de hoy Porque Jesús tiene que marcharse aproximadamente a las 4 y media Ya no voy a hacer perder más tiempo Y voy a dejar que se presenten como es habitual y tradición en el canal Así que nada, cualquiera de los dos que se empiece a presentar Fran, por favor Pues nada, me llamo Fran, tengo un blog de economía Que es verdadeconomica.com Me gustan mucho todos estos temas de economía Es un blog que está abierto a la participación de todo el mundo Que escriben distintas personas Que Diego ha escrito varios artículos, por ejemplo, en este blog Y nada, encantado de estar aquí con vosotros Y sobre todo para aprender mucho de lo que digáis Bueno, pues me llamo Jesús Tengo una página web llamada saldematrix.es Donde lo que intento, aunque todavía no estoy a tope Es intentar hacer a la gente ver un punto de vista alternativo De cómo se estructura la realidad Con respecto a mi formación Pues bueno, ya lo sabéis de otras veces Esperamos hoy ingenio informático Funcionario Tengo más temas, creo que un momento de finanzas Tengo un montón de estudios de psicología Medicina, bla, bla Y sobre todo soy un tío muy curioso Así que nada Yo creo que por eso ya podemos dar la invitación Y Diego, sácate más Vale, perfecto Bueno Quiero decir, Fran no tiene problemas en la cámara No tiene imagen Así que nada Pues no le vais a poder ver hoy la cara a Fran Así que nada Como estáis viendo Ya estamos viendo que las bolsas Aunque ahora están frenándose Las bolsas estaban subiendo Ahora están frenándose ¿Cómo veis la situación económica Digamos más de economía real Macroeconómica Como los datos que están saliendo de los PMIs Contrayéndose ya los de manufactura Muchos ya en recesión Entonces Desde vuestro punto de vista ¿Creeis que vamos hacia una situación En que los mercados están descontando Que la segunda parte del año va a ser muy alcista Y que vamos a tener una explosión económica O que lo que están diciendo Lo que están diciendo los datos macro Es todo lo contrario Fran, ¿quieres empezar? Bueno, pues hombre Yo pienso que está claro que la bolsa descuenta Anticipadamente Que va a haber En principio va a haber Un mayor crecimiento económico Después de De lo que parece ser Que pueda ser un soft landing Es decir Está claro que Que con la política monetaria De los bancos centrales Va a haber una Un Un retraso En el crecimiento De De Estados Unidos Pero que Las bolsas están ya descontando La bajada de tipos de interés En el medio En el medio plazo En el medio y largo plazo Y por eso han tenido El crecimiento Que Que han tenido A ver Desde mi punto de vista Aquí Yo creo que lo Primero que tenemos que hacer Es verlo desde un punto de vista estructural Y ver un poquito la historia En 2000 A finales del año 21 Principio del año 22 La inflación dejó de ser Una cosa transitoria Considerarse una Una cosa definitiva Esto fue porque Se empezó a disparar la inflación Y ya los bancos centrales Empezó a dar vergüenza Decir que había un problema Con la inflación Y entonces la inflación Empezó a subir A subir A subir En ese momento Tanto la La característica de la relación De los bonos Como de todo Empezó A A cambiarse Y a Y a tener la mayor torta Del 60 Del famoso La fórmula de esa cartera 60-40 del mundo A todo esto Empezó durante ese año La guerra de Ucrania Y empezó uno de los mayores Cambios macroeconómicos Que conocemos Que es el cambio De ser Estados Unidos El consumidor mundial A ser el productor mundial De ciertas cosas específicas Como chips Algunas Algunas petroquímicas Etcétera Etcétera Para eso Esto implica un cambio enorme En la balanza En la balanza de pagos Que estamos a mitad de ver Y que por ende Genera tensiones en el dólar Para evitar problemas sociales En el año 2023 Se obligó A los estados Bueno A finales De la media O final del 22 Se obligó a los estados Para compensar Posibles problemas Con el tema Del gas natural Etcétera Etcétera Hacer un incremento fiscal Bestial Bestial Para el objetivo Que supuestamente Se quería conseguir Que era reducir La masa monetaria Para reducir la inflación Todo esto Se suma Que en octubre Del año pasado Empieza a abrir China Y entonces Hay más gente Supuestamente Consumiendo en el mundo Todo esto empieza A subir A subir A subir Las empresas Tecnológicas Empiezan a meter El equivalente De un QE En recompras Con lo cual La liquidez Empieza a subir A subir A subir Y encima HGPT Sale para arriba Con lo cual Muchas empresas Ya tienen una excusa ¿Para qué? Para que la gente Empiece a meter pasta Y subir Y subir Y subir ¿Vale? Y aquí nos hemos visto Que ahora mismo En Ahora mismo Estamos en julio El Nasdaq Está empezando a dispararse El estándar en pulsa Ha llegado a un punto A un punto clave Que es el retroceso Del 61.8 Respecto De toda la bajada De 2022 Y ahora mismo Los bonos Se están tirando Para arriba Y la pregunta Que nos estamos Todos haciendo Y me estoy haciendo Es Si hay A día a día El crecimiento nominal O real Es decir Si todo lo que Estamos viendo Es un crecimiento Real Sostenido Empírico Y bueno O si como vimos El otro día La diferencia Entre el GDI Es decir De las rentas Versus la producción Porque las rentas Aunque van mejorando Siguen siendo negativas Y la producción positiva ¿Qué está pasando ahí? Mi opinión La de siempre Lo que pase aquí Se decirá Políticamente En septiembre En septiembre Octubre Que se incluirá Una baja del consumo De Estados Unidos Con 300 Luego los famosos 300 dólares Que van a tener que Consumir Que van a tener que Repagar De sus dedos estudiantiles Muchos americanos Se le suma a eso Que fiscalmente Ya no va a poder Hacer una expresión Tan bestia Por los acuerdos Del techo de gasto Habrá que ver A cuánto final Es el máximo Del déficit Y tercero Ver simple y llanamente Si el mercado Se va a seguir Criendo lo de la IA O no Entonces Eso es así Como lo veo yo Es decir Hay crecimientos O no se puede negar Lo que hay que ver Es cuánto de ese crecimiento Sostenible en el tiempo O no No sé Fran Tú Si Como lo ves Yo estoy de acuerdo Con lo que dices La verdad es que me parece Un análisis muy Muy certero Y detallado Yo creo que hay Una perspectiva De que por ejemplo Porque claro Cuando empezó la inflación Siempre había Dos Dos Puntos de vista Si era un shock De oferta O si era una Una inflación Debida a la demás Yo creo que Desde un punto de vista Un poco quizás Demasiado optimista Se puede decir Que Aunque la inflación Subyacente no Pero la inflación Total Cada vez está más Controlada Se podría decir Que efectivamente O hay más argumentos Para decir Que era un shock De oferta Y que Y que se ha controlado Con Incluso por el propio mercado Sin tener en cuenta La política De los bancos centrales Se ha controlado Esa inflación Porque Por ejemplo Los cuellos de botella Pues No están en la situación Que estaban Hace un par de años ¿No? Yo creo que Para mí Está claro Que Yo creo que Las cosas No ocurren Por una sola razón Es decir Está claro Que la política Monetaria De los bancos centrales Pues era Inflacionaria Pero también También es verdad Que Mucha de la inflación Se debía A ese A la pandemia Misma Que te frena La economía Luego te la relanza Y al relanzar La economía Pues Genera esa inflación Porque Has parado la economía Y la has vuelto a arrancar Es normal Que te genere Que ese movimiento Te genere inflación ¿No? Yo creo que Ya digo Desde un punto de vista Quizás demasiado Optimista Da la impresión De que De que La La política De los bancos centrales Para controlar La inflación Pues está teniendo Cierto éxito Porque Porque está Está bajando Esa inflación Ahora mismo Ellos están en un punto Que dicen que Todavía van a subir Algo los tipos De interés Pero en principio Ya se des cuenta Que Que Habrá una bajada Una vez que la inflación Baje algo más ¿No? Pero Lo que yo pienso Así globalmente Es que Eso no significa Que vayamos a una situación Que sea positiva O sea Porque yo creo Que nos vamos a encontrar Como estábamos O podría ser ¿No? Como estábamos Antes de la inflación Es decir Como estábamos Con Con tipos de interés Que llegarán a ser Más bajos Pero sin Sin un crecimiento Bastante fuerte De la economía Y con Una política Monetaria De los bancos centrales No convencional Que hace que 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 la situación No sea positiva ¿No sea positiva En qué sentido? Pues en el sentido De que Yo Distingo siempre Un poco Entre lo que es La economía real Y la economía financiera Entonces yo creo Que la economía real Es una economía Que para mí Es muy potente O sea Yo creo Que las multinacionales Son muy potentes Las empresas Cada vez son más eficientes Todo La economía real En general Va bien Sobre todo Si realmente Se consigue Controlar este brote Digamos De inflación Que ha habido Pero la economía financiera Para mí Desde el 2008 Es un desastre ¿Por qué es un desastre? Porque tienes Los CUEs De los bancos centrales Tienes bancos Comerciales En problemas Tienes Tienes una deuda Altísima En muchos sectores Entonces yo creo Que esa economía financiera No Dará problemas Como por ejemplo Se vio Que dio Con los bancos Medianos Norteamericanos O con el Credit Suisse Que de repente Se pueden surgir Crisis De no se sabe dónde Porque Yo creo que nadie Podía prever Que los bancos Medianos Norteamericanos De repente Tuvieran problemas Pero La cuestión financiera La economía financiera Yo creo que puede dar Sustos En cualquier momento En cualquier sector Entonces yo creo Que se produce ahí Como una cuestión De Que la economía real Va bien Pero la economía financiera No 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 le sigue Aunque las dos Están relacionadas ¿Tú quieres contestarle algo Jesús? Sí Yo Fíjate Casi estoy más Para hacer preguntas Que por comentar Como comentar A vos Sí Porque Claro Estoy acostumbrado A un análisis Estoy acostumbrado A un análisis Como decirlo Orientado a la liquidez Y cuando me hablan De la economía real Me gusta mucho Porque Me comentan una cosa Que es curiosa Según su comentario Va bien Es decir Va bien según Qué indicadores Porque por ejemplo Si yo miro Y no hablo de economía financiera Si yo hablo de economía real Los beneficios Se están cayendo Los múltiplos Se están disparando Es un nivel De profit O sea De hecho La mayor Caída Que vi En los En los beneficios En la diferencia Entre el GDP Y el GDI Es que el GDI Que habla de las rentas Es lo que sube Los salarios Que han subido Y lo que sube Los profits Que siguen bajando Menos de lo que bajaban Hace dos cuartos Pero siguen bajando Con lo cual Me llama la atención Que digas que a mí Me gustaría saber En qué elemento va bien Exceptuando el empleo Que en el empleo Sí que puedo Sí que puedo Definir Sí que puedo Entender eso Sobre todo En los empleos De menor De menor Lo diré De menor A valor añadido Sí Yo un poco La verdad es que El decir que la economía real Va bien Me refiero sobre todo Fijándonos en los A lo mejor Desde el 2008 O desde tiempo atrás O desde el Es decir Desde hace No necesariamente En los datos Más Más recientes ¿No? O sea En el sentido De que Para mí Desde el 2008 La crisis que hubo Fue una crisis Principalmente financiera Y no de Y no de De producción ¿No? Aunque después hubo una recesión Después del 2008 Pero Lo que quiero decir Es un poco La diferencia Entre estas dos Variables De la economía financiera Y la economía real Es decir La economía real Yo creo que Por ejemplo Un Un hecho O un dato Que hace pensar Que Para mí Que la economía real Está fuerte O es fuerte Es el hecho Por ejemplo De De cómo De cómo Se ha afrontado La pandemia Por parte de las empresas Porque Todas las empresas Han demostrado Por ejemplo Una capacidad De adaptación Bastante fuerte En el sentido De que Pues por ejemplo Se ha desarrollado El teletrabajo De una manera Espectacular Y eso ha hecho Pues que a pesar De que había Una pandemia Pues se pudiese Seguir Produciendo ¿No? Entonces Yo me refiero En ese sentido ¿No? Que puede ser Que como dices Que a lo mejor En el En los datos Pues en el corto plazo Pues a lo mejor Los beneficios No estén siendo Todo lo O sea No estén siendo Todo lo Fuertes Que Que cabría esperar O que sería deseable Pero Pero yo creo Que también En ese sentido Una de las razones Porque La economía real Y la economía financiera No son No son independientes Es depende Una de la otra ¿No? Entonces Por ejemplo Antes de la pandemia Para mí Uno de los problemas Que tenía La economía occidental Era la falta De crecimiento Es decir Teníamos unos tipos De interés Del cero Del uno por ciento Y sin embargo No estaba disparado El crecimiento Era un crecimiento Más bien modesto Entonces Entonces eso Quiere decir Que hay algo Que frena A la economía real Para crecer Todo lo fuerte Que podría ser Y ese Y ese algo Para mí Es 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 la economía financiera ¿No? Esa especie De Pues por ejemplo El que haya Una deuda muy alta Pues puede hacer Que Que te frene La producción Real Hablando de ese tema Que si es un tema Un poco más estructural Para mí Hay tres temas Estructurales Que son Que históricamente Se han roto De una manera Bastante bestia Además hablando Con lo que comentabas Tú Del imperio romano El primer tema Yo siempre Incluso No en es que De matriz Pero Alguna vez lo comentaba Pero sobre todo En mi cuenta de títer Original Yo siempre comentaba Que los grandes problemas Que habíamos visto Eran tres Uno Los ganadores del pisito Versus los perdedores Es decir La generación Que se está jugando Ahora mismo Con cuatro casas Una pensión Que es un 80% De lo que ganaban Y con una experiencia De vida de 90 años Y que Ese precio De las casas Que se ha disparado A partir del popular Capitalismo Nos lo estamos comiendo Los que tenemos menos de 40 ¿Vale? Incluso Los que tienen ahora Entre 20 y 30 Están condenados A vivir de alquiler ¿Vale? Independientemente De la bondad O maldad De este hecho Punto número uno Punto número dos La falta de crecimiento demográfico Es decir El PIB es igual Al A la cantidad de empleo Multiplicada Por su productividad Obviamente Si la productividad Sigue subiendo Una media del 2% Porque no ha subido mucho más Y aunque a mí me digan Que la robótica Y la ya Va a ser hiper productiva Solo tengo que ver Los datos todavía Eso alguien me lo tiene Todavía que demostrar Si no hay crecimiento demográfico Y no hay trabajo Para esa gente Pues aquí no es posible Que se crezca Y tercero El tema de la deuda Es normal Es decir Si O sea Una de las Y el tercer argumento Que he utilizado Yo siempre Es que en el fondo Es un problema De falta de consumo ¿Qué es lo que nos ha enseñado? ¿Cuál es la enseñanza oculta De esta De la pandemia? Que en cuanto Cuando se ha dado pasta A la gente La economía Ha empezado a ir Como un puto tiro Que sí Que se iba mucho A la economía financiera Que la gente se dedicó A comprar bitcoins Lo que tú quieras Pero la realidad Es que A pesar de subir los tipos Al 5% Y a una amenaza De subirlos al 6% Porque existe amenaza De subirlos al 6% Aquí Al conjunto de la economía Hasta hace 4 días Se la pelaba Por ayuda De la parte fiscal No lo niego Porque hay una expresión fiscal Muy grande Sobre todo El único que estaba Sin endeudarse Que era Alemania Pero Igual Es decir Ya vamos hablando De recibo Hace mucho tiempo Lo único que faltaba Es que nos faltaban Consumidores Y por ejemplo Japón es el gran equivalente De todo este tema Oeda Que el tío es muy bueno Contando chistes Jamás pensé Que un japonés Tan arriba Era tan bueno Contando chistes Y haciendo ironías Oeda es un tío Que yo le he visto Y yo No, si el problema Que tenemos Es que como la gente Lleva 25 años Creiendo que esto Es deflacionario Yo prefiero Que se me vaya De las manos La inflación A ver si la gente Se cree Que esto ha cambiado Ya de una santa vez Cambiando las expectativas Sociales A mí eso me parece De genio total O sea Yo no lo voy a esperar Eso en mi vida Que coste Que yo también creo Que le ha pedido A Estados Unidos Que hasta que no rellenen La TGA Que creo que la Terminan de rellenar Ahora en julio Y empezaron Los 400 primeros Millones de ellos Ahora en julio Y en agosto Iban a gastar Y creo que en septiembre Iban a subir Los 300 que le quedaban Hasta 700 Que era la previsión Que tenía el tesoro Pues eso me está indicando Que es un problema De consumo Es decir Si yo tengo que gastar Un tercio de lo que gano En alquiler Barra Vivir en una casa Eso es lo que se llama Delibro mi opinión Y tengo tortas Con gente con esto Hasta el canal de identidad Y lo siento Por mucha gente Que me escuche Decir esto Ya no es que sea inmoral Es que es antieconómico Si tú un tercio De lo que ganas Una familia Se va En su casa Y un 50% En eso En su casa Y comer ¿Qué inversión productiva Vamos a querer hacer? Yo totalmente de acuerdo Porque además Es que la En realidad Yo creo que lo que estaba pasando O lo que está pasando Ahora Con el tema de la pandemia Y la inflación Y tal Es como un paréntesis Pero en general Lo que estaba pasando Desde el 2008 Digamos Es que no había crecimiento Y una de las razones Es por Por la inflación De los activos Que Que El más El más Evidente O el que más Peso tiene Es la vivienda Porque es verdad Si tienes que gastarte Tus ingresos En la vivienda Pues no tienes Para Para el resto De cosas Yo creo Yo creo que ahí En ese En ese punto Por ejemplo Hay un Un concepto Que puede ser Interesante En el sentido De decir Por ejemplo El oro El oro Ha subido Un montón En los últimos 20 años Pero claro También otra manera De decirlo Es No es que el oro Haya subido Es que ha bajado La moneda La fiat Es decir Es que En realidad El oro Está igual Lo que pasa Es que lo que ha bajado Es el resto De monedas Y yo creo Que algo parecido Ocurre también Con la vivienda Es decir Porque siempre pensamos Sube la vivienda Pero es que a lo mejor Es que a lo mejor La moneda Cada vez vale menos Y entonces Se produce esa inflación De activos Que Que hace que Que sí Que Es que somos más pobres Y la vivienda Está en donde Estaba antes Lo que pasa Es que Nuestro dinero Vale menos Comparado con los activos Entonces Está Yo creo que sí Que ese es uno De los problemas Estructurales Que Que tiene La La economía ¿No? Yo creo que Para mí Todo Porque La situación Actual De la economía En realidad Hay que Para Yo creo Modestamente Que para Para entenderla Hay que empezar A O sea Hay que mirar Muy para atrás Incluso antes Del 2008 ¿No? Es decir Mira Para mí El origen De los problemas De la De la situación Actual Empieza Con la burbuja De la .com Porque Siempre que En la historia Ha habido Un periodo De crecimiento De expansión Largo Se produce Un exceso De liquidez Y esa liquidez Te produce Burbujas Financieras Que fue lo que pasó Con la burbuja .com La burbuja .com Estalló Y entonces Hubo que La FED Bajó los tipos De interés Creó otra burbuja Todavía mayor Que fue la burbuja Inmobiliaria Esta estalló Y desde entonces La economía Está como Grogui Es decir Está Con políticas No convencionales De los bancos Centrales Que Con los QE Para apoyar Al sistema Financiero Que en realidad Se puede decir Que había quebrado En el 2008 Yo creo que eso Es una cosa Que ha pasado Ya en la historia Con anterioridad Porque por ejemplo En la En la Gran La gran Depresión Del 1929 También De una Explosión De una Burbuja Financiera Y también Vino de un Periodo De crecimiento Largo Que fueron Los felices Años 20 Entonces Yo creo que Volviendo un poco A lo mismo Es la La misma Situación De decir Es que Culturalmente La economía Real Puede ir Bien Está fuerte Hay Empresas Multinacionales Muy fuertes Y cada vez Las técnicas De producción Son mejores Y Pero Pero financieramente Hay un problema Y Y para mí El principal Problema Financieramente Es Es la Es la Deuda Porque la Deuda Que la Deuda Se genera Por un Exceso De liquidez Porque Claro La Deuda Es Cosa De dos Hay uno Que toma La deuda Y hay otro Que la Presta Si un País Tiene un 120% De Deuda Del PIB Es porque Hay alguien Que ha Prestado Ese dinero Hay alguien Que tiene Mucha liquidez Y que es Capaz De dar Esa liquidez Al Que la Toma Prestada Entonces Yo creo Que se Genera El problema Real De la Economía En su Origen Es ese Exceso De liquidez Que es Una liquidez Que no Genera Más Crecimiento Por los Por los Cuestiones Estructurales Que hemos Comentado Sino Que genera En vez de generar Crecimiento Genera Deuda Entonces Se produce Un Efecto De Como si Como si La economía Fuese Una economía Zombie En ese Sentido Yo sin embargo Si hablamos De Origen De Problema Ceso De Deuda Que además Es un Es un Elemento Que históricamente Se ha Estudiado Muchísimo Yo sinceramente Yo esto Lo pongo En la Expansión Demográfica Que hubo en los 60 Y el Popular Capitalismo Vamos a ver Hasta hace O sea Yo hablo con Compañeros Ahora mismo Que tienen 50 y pico 60 años Pagaron su Casa en 10 años Pagaron su Casa en 10 años El Popular Capitalismo Fue una Forma de decir Oye En vez de Fabricarte Yo la Casa Y que tú Vivas En Ella Te la Voy a Dar A ti A un Precio Muy barato Y voy a Crear Una Economía De Eso Y al principio Te daré Hipotecas Baratas Y entonces Empezaré A ampliar Tu Es tan Fuerte La Gente De Los Años 70 Se Endeudaba Porque Tenían ganas De Crecer De Hacer Cosas Y Pum 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 Ya no eres Un Trabajador Con lo cual Todos tus Ideales Serán A la Mierda Y además Te empiezo A dar Crédito Porque Lo Vas Pedir Porque Te he Creado Una Sensación Social De Ir Para Arriba Y entonces Todas las Fábricas Las voy Deslocalizando De tal Manera Que Tu Salario Real No Sube Desde los Años 70 Los Salarios Reales No Suben ¿Qué es lo que te doy en contraprestación para que creas que estás creciendo en deudamiento Desde los años 70 el endeudamiento empieza a hacer así Hasta que en 2000 2008 Podemos hablar de dónde Si quieres Si efectivamente hemos podido estar llegando a lo que es un exceso de deuda un problema de deuda etcétera etcétera Pero como la deuda se crea simplemente con que alguien crea que la vas a devolver y se crea el dinero de la nada que es lo que hacen los bancos comerciales que por cierto no sé si tenéis por ahí el gráfico pero ni los bancos comerciales están creando están creando depósitos ni el crédito bancario está aumentando sino que está plano ¿Vale? Lo que me está diciendo es que no se está creando nuevo dinero Y entonces y vuelvo al argumento anterior Llegando a la situación actual ¿Vale? Que políticamente todo el mundo se le hizo creer una serie de cosas En paralelo también se generó un tema político que es el el club de Roma y los límites del crecimiento De repente lo grande se ha generado la falsa en mi opinión falsa creencia de que en un mundo finito no se puede crecer infinitamente No, no se puede crecer infinitamente en cosas materiales ¿Vale? No se puede crecer en cosas materiales basados en unos materiales finitos hasta que podamos crearlos de la nada Pero bueno es otro tema ¿Vale? Es un maltusianismo Entonces en ese momento las creencias sociales había que cambiarlas y entonces no se genera más gente no hay crecimiento demográfico no hay nada Por lo igual si no hay crecimiento demográfico no hay tanta gente que acceda a deuda y entonces lo único que te queda es huir para adelante ¿Huir para adelante qué significa? Que cuando ya has llegado al límite de crecimiento potencial de la pirámide demográfica global lo único que te queda es generar deuda para ir licuando las deudas y ir licuando el crecimiento real o sea el crecimiento nominal o sea tapar el falso crecimiento real con crecimiento nominal para que la gente pues hasta un tiempo esté así dormida ¿Qué pasa entre medias? Que toda la burbuja punto com y la burbuja inmobiliaria que ya sí que estoy de acuerdo que fue el límite en lo que nos dijo fue que el sistema ha llegado a su límite y que a partir de aquí hay que lo que se llama se llaman gestionar el decrecimiento que es un mundo de izquierda que era de puta madre todos somos tíos muy buenos yo es que quiero crear el crecimiento porque nos estamos matando el planeta y tú eres consciente de lo que significa el decrecimiento pero es consciente que el decrecimiento significa que los que tienen derechos aquí los van a perder y que tú vas a vivir peor que tus padres que mis hijos van a perder todavía van a vivir peor que sus abuelos y a su vez peor que sus padres y tú te crees que eso no va a tener consecuencias reales pues aunque a pesar de que les hemos metido una creencia antifamilia para que no haya más población hiperindividualismo para crear ese tema porque el individualismo era muy bueno era muy bueno en los años 70 cuando todo el mundo tiraba para arriba pero cuando las cosas van mal el individualismo muere como está muriendo ahora mismo y el relativismo moral muere entonces todas esas cosas me dan un cóctel que lo que me dice es que a día de hoy a día de hoy estamos en un cambio sistémico ¿cómo es el cuarto giro? ¿no? ¿se llama, Diego? el cuarto giro y que tenemos que empezar a sentar las bases de lo que vamos a construir porque la ideología WOC es del tercero no es del cuarto giro la ideología WOC del cuarto giro el famoso cambio climático provocado por el CO2 vamos vamos, vamos, vamos entonces estamos viendo ahora mismo que tiene que surgir durante los próximos 10-15 años porque encima estamos en la trampa de tuicides trampa de tuicides trampa de tuicides estamos en la planta de tuicides en la cual Estados Unidos va para abajo y está intentando putear a China todo lo que puede o sea que estamos en un momento muy bonito para visitar yo si queréis un momento os respondo lo que estáis describiendo es que el sistema está roto ya no hay manera de adelantarlo de levantarlo tal como estamos ahora mismo con estas estructuras de crecimiento etcétera Frank no es que haya el problema no es la liquidez el problema es que la liquidez no llega no llega porque porque la deuda se come todo el crecimiento lo que tú dices no crees no crece no crece las economías no crecen por precisamente por la trampa de la deuda la trampa de la deuda es como si tuvieras un carnero lleno de agua y le empezaras a hacer boquetes cada vez que haces más adquieres más deuda le haces boquetes más grandes ¿qué ocurre? que eso se va vaciando entonces tú tienes que ir rellenando es decir echando liquidez 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 pero la liquidez que a lo mejor tú echaste en el 2008 sigue bajando el nivel del agua y tienes que echarle cada vez más liquidez entonces estamos en una combinación de trampa de liquidez con trampa de deuda eso no permite que eso nos obliga a tener que endeudarnos más porque nos comemos más crecimiento y tenemos que compensarlo con más deuda y eso cada vez se va agravando más y eso es una pescadilla que se come la cola y eso provoca que los crecimientos de los PIBs cada vez sean menores ya lo estamos viendo en China el sistema el sistema de crecimiento de China está literalmente agotado no si lo vemos el crecimiento del PIB de China vemos como va totalmente en descendencia con lo cual tenemos un problema de sistema que quebró en 2019 cuando quebró el sistema financiero con los repos ahí es donde quebró el sistema y desde ese momento seguimos arrastrándolos tuvieron que inventarse una pandemia no estoy diciendo que el virus no haya virus etcétera sino las medidas que se tomaron ultra expansivas fiscales que fueron los que provocaron la inflación no es que la inflación está es que esto tenemos que verlo históricamente ¿cuánto llevan los bancos centrales a nivel histórico? llevan dos días si lo vamos a ver a nivel histórico todos los procesos de inflación gigantescos que hemos tenido en inflaciones fue precisamente cuando el rey o el gobernante o el gobierno de turno se dedicaba a hacer burradas como las que se hicieron durante la pandemia eso es lo que provocaron efectos de inflación y esto no es más que síntomas los niveles de inflación elevados burbujas no son más que síntomas de un sistema que está roto absolutamente roto y que van a querer insistir y lo mismo nos van a querer meter las divisas digitales pero esto es darle una patada adelante cada vez el golpe será más intenso y eso es evidente eso es evidente que la economía real no tira que lo que estamos viendo es prácticamente crecimiento de la economía financiera es que llevamos desde 2008 con unas condiciones de economía real cada vez que están empeorando cada año que pasa empeoran y empeoran y empeoran esto le decía lo llamaba Emil Kalinowski como una depresión silenciosa es decir no es algo espectacular pero vemos como sistemáticamente a largo de tiempo las condiciones de vida empeoran lo que decía Jesús cuánto valía una vivienda cuando tú la querías una hipoteca también los intereses de las hipotecas eran los que eran no son los de ahora y cuánto valía una casa y cuánto tiempo tardabas en pagar pues eso es la inflación es la inflación es el resultado directo de unas condiciones de vida que cada vez empeoran es que ya una persona irse a vivir ya no comprar un piso ya irse de alquiler es prácticamente como de millonario porque o paga la vivienda o no comen una de dos y esa es la situación y esa es la situación y lo que dice Jesús el decrecimiento el sistema está creado que tenemos para tener inflación constante y tenemos que crecer constantemente y tenemos que crecer tener la productividad mucho más mucho porque crezca por encima de la deuda eso no lo conseguimos y evidente si vamos a decrecer como esta solución del decrecimiento etcétera esta es la solución de no queremos no salir de la zona de confort porque eso es lo que significa el decrecimiento vamos a ver tenemos unos recursos escasos bien y que más da que los consumamos más rápidos o los consumamos más lentos si los consumimos más lentos se van a acabar tarde o temprano y no va a ser solución lo que tenemos que hacer y necesitamos es que tener niveles tecnológicos cada vez más grandes esto es en astrofísica ahora mismo no me acuerdo la escala pero una escala que habla del colapso de las sociedades cuando esas sociedades no pueden avanzar tecnológicamente empiezan a colapsar esto es algo que ya se ve en términos de se estudia en términos de astrofísica y es que o nos ponemos las pilas y empezamos a que la tecnología mejore mucho más y provoque que los niveles hay una explosión de niveles de productividad gigantescos que compensen el crecimiento de la deuda porque es lo único que puede compensar la situación de la deuda que aumentemos la productividad por encima del crecimiento de la deuda sino esto cada vez irá peor ahora vendrá una crisis veremos como los niveles de vida se desploman aún más no tendrás nada y serás feliz básicamente veremos otra vez diferencia entre lo que ocurre en la economía financiera en real esa divergencia vendrá otra crisis y será peor y cada vez peor y eso es la situación es que es lo que estamos viendo es que el sistema está agotado y quienes tienen que darle al coco pues tampoco mucha idea tienen de arreglar esto y muchas de estas personas evidentemente no van a querer perder su situación de privilegio van a querer aprovecharse de la situación para tener más privilegio fran solo un detalle yo dime claro la sociedad existe un análisis histórico de la sociedad en función de la densidad energética a la que consigue acceder es la primera vez en la historia de la sociedad en la historia de la humanidad que queremos ir de una fuente de energía de alta energía o sea de alta concentración de energía a una de menos y queremos que vaya mejor todo ya está perdona Fran no no hay problema yo mira yo estoy de acuerdo con los dos en el sentido de que estamos en un momento de cambio de un cambio de era de que el sistema ha llegado a un punto que pues casi de final vamos a decir pero yo creo que la cuestión porque hay una cosa que has dicho Diego de que los que dirigen en el mundo no saben a lo mejor muy bien por dónde tirar pero yo creo que yo por ejemplo pensando en la crisis del 2008 yo lo pensaba y digo una burbuja inmobiliaria de tantos años es que los líderes vamos a decir no sabían lo que estaba pasando yo creo que a lo mejor sí lo que pasa es que a lo mejor decían bueno ya que está pasando esto voy a ver si me aprovecho ¿no? entonces yo creo que hoy en día que es puede ser de decir bueno si tengo una situación de privilegio ¿por qué voy a dejarla escapar? por ejemplo para mí uno de los problemas es la cuestión de la deuda que hay unos niveles de deuda pues muy elevados tú podrías decir pues vamos a vamos a empezar de cero vamos a decir que vamos a por ejemplo a cambiar de sistema monetario vamos a coger el bitcoin que puede que puede para mí es muy interesante porque además curiosamente empezó en el 2009 después de la crisis financiera del 2008 vamos a cambiar de entonces claro podemos cambiar de sistema monetario pero ¿y qué pasa con las deudas que hay hasta ahora? ¿van a perder todo ese dinero la gente que es acreedora? yo creo que si yo soy acreedor del 120% del PIB de un país no voy a dejar que perder ese dinero yo no voy a estar de acuerdo en un cambio tan radical pero ¿sabes lo que pasa cuando tú haces eso? ¿sabes lo que pasó cuando la libra perdió el estatus de divisa de reserva mundial por ejemplo? que hubo dos guerras mundiales es que el que pierde el que pierde eso y los acreedores si pierden la forma de cobrar se van a querer cobrar de alguna manera es que es que eso es jugar con fuego es que eso esto es algo que cuando se habla de la desdolarización que todo el mundo lo habla con alegría creo que no es consciente de lo que está diciendo es que ni la propia China quiere que haya desdolarización incluso China se está aprovechando para usar el renminbi para como tiene acceso a dólares cobrarle pues a Rusia para tener acceso a dólares es que cuidadito cuidadito con eso porque después están las deudas no solo eso las deudas los contratos rompes todo la economía y es que eso es otra y el dinero en que cobras tu salario si rompes el sistema monetario por ejemplo ya que el dinero es crédito crédito a medida que se crea deuda se crea dinero se crea crédito si tú destruyes las deudas como tú bien dices desaparece el dinero del sistema te lo estás cargando incluso incluso los gobiernos tendrían problemas para recaudar ya lo dicen los de la ya lo dicen los de la teoría monetaria moderna que el dinero no es un medio no es más que un medio para cobrar impuestos o para recaudar impuestos es que mucho cuidado con eso porque claro ponemos el bitcoin pero yo creo que a lo mejor China no estaría de acuerdo en que pongamos el bitcoin Irak no estará de acuerdo en que pongamos el bitcoin y habrá países que quieran poner que quieran arrimar el asco a su lado y eso es peligrosísimo claro la verdad que es verdad yo por ejemplo mirando lo de la gran depresión del 29 así un poco a grosso modo se puede decir que la segunda guerra mundial fue debida a que hubo esa esa gran recesión y como no había manera de salir de ese bucle pues bueno evidentemente está Hitler de por medio pero bueno pues hubo una guerra y empiezas de cero porque muchas veces las guerras es lo que es lo que tienen yo por eso creo que siendo que el sistema está como gripado vamos a decir pues lo suyo es de una manera inteligente cambiarlo evitando ese tipo de problemas pero tú ves como está en China y Estados Unidos a la gresca Rusia con Ucrania tú crees que van a llegar a un acuerdo sí podríamos hacer un acuerdo un acuerdo como los acuerdos de plaza cuando el dólar se fortalecía muchísimo pero ahora mismo no estamos directamente una guerra mercantilista ahora mismo ya estamos viendo lo que ha pasado con los chips entre China y Estados Unidos es que esto lo que estamos viendo es la gente no sé si se está dando cuenta pero estamos viviendo como una guerra como una guerra tercera guerra mundial pero no convencional es decir no con armamento pero sí más con ataques comerciales ataques a las divisas etcétera y claro llegar a un acuerdo y cuando se impone una divisa de reserva mundial suele ser por la fuerza no suele ser por el acuerdo ya sabemos ya sabemos quién ganó la segunda guerra mundial Estados Unidos y lo que hizo como puso a Alemania de rodillas a Japón de rodillas incluso a la propia URSS entonces dejó sin alternativa prácticamente era un mundo unipolar hasta que la Unión Soviética colapsó esa es la cuestión yo creo que ese es el problema que tenemos una situación que no se soluciona tan fácil y más con los enfrentamientos que hay ahora mismo no sé si tú si quieres decir algo Jesús sí, sí solo dos temas uno tengo un insider que se va a China que trabaja con chinos y se va a China de vez en cuando ya nadie acepta ni Visa ni Mastercard o con WePay o con el móvil punto número uno punto número dos él ha visto menos gente en las calles principales consumiendo le digo efectivamente los datos en eso no nos mienten ahí los chinos están siendo totalmente sinceros ¿vale? y sobre todo que ahí el concepto que tienen de las renovables es porque así pueden producir más es decir si voy a meter aquí en mi casa o en mi edificio o en mi local unas placas es porque quiero tener más energía para consumir versus lo que me da lo que me cuesta en el estado energía que les cuesta terapia comparado con lo nuestro o sea es decir China se está desdolarizando China no le interesa depender mucho del dólar pero tampoco quiere quitárselo en medio porque todavía no está preparada para tener eso pero es que en mi opinión hay un detalle que quizás no estamos viendo que es muy bestia que es que que es irnos un poco a la historia económica antes de que cuando se creó Bretton Woods Keynes fue con una opción muy distinta a la que fue el resto del mundo Keynes propuso una cosa se llama el Bancor el Bancor exacto el Bancor o el si es que no sé si el ejemplo lo he visto si es con la tilde en un sitio en otro pero bueno si Bancor y que los derechos especiales de giro es eso supuestamente es eso pero que es lo que pasa que ahí lo que te obligas es a saber quien tiene la mejor economía es decir el objetivo del Bancor era que si una economía tiene un exceso de superávit se la obligaba con el Bancor subiendo los tipos de interés a que eso se equilibra con lo cual te obligaba a tener un mundo equilibrado obviamente ninguna nación que quiera tener un dominio total va a querer ejercer eso pero sin embargo China para empezar para empezar quiere utilizar sus depósitos en oro como bancos principalmente porque China tiene un deseo enorme de cambiar una economía de inversión una economía de consumo lo tiene un deseo enorme porque tiene un montón de gente joven que la tiene en paro con respecto a lo que espera bla 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 tiene una burbuja inmobiliaria que está estallando etcétera entonces tal y como dice Michael Peckis tienen que irse a eso con lo cual a China le viene de puta madre que la gente empiece a utilizar su renminbi ¿vale? y para forzar a su economía a través de las finanzas a que sea una economía de consumo ¿vale? porque mucha gente tendrá dinero en renminbis de otros países y tendrá que meterlos ahí en China para ver qué nadie se hace con ellos entonces ahora mismo el objetivo de China no es de dolarizarse pero sí que es forzar forzar a través de las finanzas reducir su reducir su su dependencia al dólar porque sabe que los americanos van a por ellos cuando se ventilen a Rusia los siguientes son ellos con lo cual Rusia es el malo necesario o sea es el el malo necesario para contener a Estados Unidos mientras mientras consiguen tener una industria de chips y es una serie de cosas en eso con lo cual en ese tema sí y otro tema más que iba a comentar es decir si alguien si hubiese realmente unas ganas y una necesidad de reducir el endeudamiento y generar un sistema nuevo Steve King ya ha inventado el sistema se llama el jubileo de deuda le llama Deb Jubilee el jubileo de deuda la idea de Steve King es muy sencilla como cuando tú creas deuda se crea el dinero y si te cargas la deuda destruyes el dinero lo único que tienes que hacer es dar X dinero a todo el mundo por igual de tal manera que si tiene deudas le obligas a reducir su deuda si no tiene deudas lo que haces es que lo metes en cuenta corriente de tal manera que la masa monetaria se mantiene constante lo único que hace es reducir las deudas lo que no te dice Steve King es como evitas que de aquí a 5 o 10 años vuelvas a estar en la misma situación yo lo tengo clarísimo obligas a que para comprar una puñetera casa tengas que no se acepten hipotecas a más de 10 años con un loan y que tengas que meter en menos un 30 o 40% de tus ingresos para comprar una casa si tú consigues eso la cantidad la masa de repente habrá una cantidad de dinero brutal para consumo que se moverá en esos aspectos que se mueva en eso ¿quién se come el pato? porque al final siempre alguien se tiene que comer el pato ya sea vía inflación o vía o lo que sea se lo come el pato los propietarios los propietarios de casas que las tengan heredadas de tiempos pretéritos ¿por qué? porque el resto como se les va a reducir la deuda en la misma cantidad que se le da dinero para esa gente pues iría comido por servido con lo cual eso ha sido una cosa que algún día tengo que hacer un directo o sea un especial comentar de todos estos temas para ver si las que consigo que la gente salga de su matriz particular y crea que endeudarse a 35 años sea algo metiendo un 40% de lo que gana él y su familia sea algo positivo pero bueno algún día yo creo que aunque sea un pensamiento un poco sencillote pero sí que es verdad que si uno lo piensa o sea la cada vez la tecnología cada vez está más avanzada la organización social las organizaciones de empresa cada vez son más fuertes no tendría por qué haber razón para que no viviésemos todos mejor y yo creo que una de las razones es porque hay algo en el sistema que no que 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 está fallando y yo creo que yo insisto yo creo que sí que hay gente muy inteligente yo estoy seguro por ejemplo que el el presidente Goldman Sachs o Morgan Stanley ellos saben perfectamente lo que está pasando en la economía lo que conviene lo que no conviene y tal pero el problema son los intereses creados ¿no? yo muchas veces pienso por ejemplo me llama la atención cuando primero los fondos de inversión cuando llega un fondo de inversión a a España y compra yo que sé pues compra muchos edificios o algo así digo parece que que le está que te está haciendo un favor porque está invirtiendo en España pero a lo mejor el favor se lo estás haciendo tú a él porque te está dando papelitos que a lo mejor no valen tanto y tú le estás dando algo real como puede ser un edificio ¿no? es decir el sistema monetario puede que no que no que que no que no sirva que esté que esté en el sistema monetario internacional yo me refiero ¿no? entonces por eso muchas veces esos fondos se refugian en bienes muy tangibles ¿no? porque yo sigo dividiendo un poco entre lo que es la economía real de esa economía financiera que que dicen que vale mucho que vale mucho pero a lo mejor en un momento dado puede dejar de valer tanto ¿no? Creo que salió un momento salió un momento Jesús a ver todas estas proposiciones que se hacen es que al final van a acabar en inflación tarde o temprano porque si tú si tú aumentas el nivel de dinero en circulación sobre todo es que la cuestión es ¿a dónde va ese dinero en circulación o ese dinero que aumenta? los bancos centrales como tú hablabas Frank en 2008 creaban dinero pero no creaban un dinero que fuera la economía real iba directamente a lo que tú decías a crear inflación de activos financieros pero el problema es que cuando tú pones y siempre se repite históricamente cuando tú pones dinero en manos de los ciudadanos pues al final quieren más más y más y si tú le pones más ya lo hemos visto no es algo que ya se haya visto durante la pandemia sino que si repasamos a lo largo de la historia si tú pones cada vez más dinero en manos de los ciudadanos y si le pones dinero fácil pues estos van a gastar sin control con lo cual la inflación se dispara es algo que vemos sistemáticamente el problema es encontrar un equilibrio entre crecimiento y el sistema de deudas encontrar ese equilibrio es decir que las deudas vayan directamente a a inversiones productivas no directamente a comprar acciones no directamente a pues a financiar chiringuitos de género de género de todas estas historias políticas y esa es la cuestión esa es la clave tiene que haber según deudas tiene que generar un crecimiento futuro que compense ese crecimiento de la deuda porque si no volveremos a estar en lo mismo tarde o temprano acabaremos con inflaciones descontroladas porque si dejamos aún por encima si dejamos en manos de los gobiernos la impresora pues ya sabemos lo que están tentados siempre los gobiernos a imprimir sin control y a pagar y a subvencionar todo tipo de todo tipo de barbaridades algo que ya hemos visto en España consumar con esta idea de la como era de la herencia universal de 20.000 de 20.000 euros para los los que acaban cumple 18 años en cuanto el dinero pierde si el dinero perde es decir que cueste ganarlo que pierde ese valor pues el problema es que vamos vamos a tener inflaciones tarde o temprano ¿tú quieres contestar algo Jesús? he tenido que salir un momento difícil no estamos hablando estamos hablando de que lo que tú decías del modelo que tú decías de Stephen King de Stephen King que sobre el papel sobre el papel es muy bonito pero después está la tentación de siempre imprimir más o crear más más crédito al final va a estar la tentación en los en los gobiernos y yo lo que lo que propuse es crear una situación que el nivel de dinero que se crea en la economía tiene que ir compensado con el crecimiento es decir tiene que según tú produces bienes y servicios y tienes cada vez más capacidad de producir bienes de servicios más capacidad de endeudarte y por lo tanto crear más dinero si no encontramos un equilibrio en esa ecuación pues siempre vamos a acabar desequilibrando y la tentación de los gobiernos ya sabes que Jesús es siempre imprimir 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 a ver a nivel a nivel político a nivel político vale el problema no es tanto que se imprima mucho sino como se distribuye es decir que está pasando ahora mismo en Estados Unidos en Estados Unidos una de las críticas que hubo a principios mediados de 2022 era que para Ucrania había pasta de sobra para arreglar su sistema de trenes no había nunca que ha pasado con el famoso desastre desastre medioambiental que tuvieron donde fue en Wisconsin que no me acuerdo donde fue yo he visto fotos yo he visto vídeos de una persona que sacaba agua ponía una cerilla y el agua ardía flipante todo lleno de fosfatos todo el agua llena de fosfatos es decir el tema político de la el tema político de la creación o sea la liquidez la liquidez mueve los mercados aquí todos estamos de acuerdo en ese tema el problema es que a alguien le tiene que dar el botoncito para crear la liquidez que es lo que llaman el animal spirit o la confianza y los políticos son los que crean el marco para generar esa confianza o perderla entonces si durante años y años y años el sistema político se ha dedicado a dar liquidez a los mismos a los mismos cuatro financieros armamentísticas y aseguradoras médicas en Estados Unidos en este caso en Europa sería distinto lo que estamos haciendo es que claro el resto de gente que no está en esos ámbitos se crea una desigualdad bestial y estamos en lo que estamos ahora mismo el famoso 0% ya no se habla ni del 1% se habla del 0,5% entonces el cambio político que tiene que darse en mi opinión es un poco parecido un poco a lo que pareció a lo que pasó a principios del siglo XX que es que la gente necesita conocer cómo funciona de verdad el sistema antiguamente se daba a la gente cultura enseñándole a leer enseñándole matemáticas enseñándole esas cosas porque el sistema le interesaba que la gente tuviera eso porque necesitaba la gente para producir y para generar cosas hoy en día que nos quieren tontos nos quieren tontos y nos preparan para ser tontos no nos enseñan la historia que les da la gana sin enseñar para qué sirve a mí la historia de pequeño me parecía un coñazo inasumible que yo no entendía para qué daba clases y al final lo que me pedían era que me estudiase algo de cholón me dices que tengo estudiado de cholón y dejo de perder 3 horas a la semana o 4 o 5 en esto y todas esas cosas que nadie me explicó y al final mucho más mayor entendí dije porque nadie me ha explicado porque nunca la historia en España empieza con el mapa de todo de todo lo que teníamos que teníamos el 60% de Norteamérica porque nadie me enseñó todo como todo el mundo sí te enseña porque toda la leyenda negra pero nadie te dice cómo la leyenda negra ha sido la excusa para dividir a España y que nunca vuelva nunca vuelva a ser lo que fue porque fue peligrosa y fue peligrosa porque tenían valores morales por encima de los valores monetarios que era lo que impulsaban los anglosajones porque nadie nos dice porque nadie nos dice que los indios de Norteamérica eran españoles se les consideraba españoles porque nadie nos explica eso porque nadie nos explica en el colegio cómo funciona la política y la sociología y cómo es la nueva religión porque la gente le han quitado los valores morales y se ha ido contra la iglesia católica y contra todos esos temas lo que se ha podido y se nos está vendiendo la izquierda y la derecha sobre todo la izquierda ahora mismo como la nueva religión ¿quieres ser bueno en esta sociedad? ¿se walk? pon yo 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 en tu perfil de Twitter pon la banderita en Ucrania ten cuidado con lo que dices porque lo que dices es más importante de lo que haces y entonces serás un buen ciudadano y tendrás la salvación no en más allá porque en más allá no existe pero si en el más acá siendo un buen ciudadano no tengas hijos porque no está el mundo para hijos pero puedes llenarte de perros ¿vale? perros barra libre ¿tú por favor? Jesús lo explica lo explica muy bien Henry Ford en una frase te la voy a poner la frase de Henry Ford y vas a entender que lo explica perfectamente Henry Ford lo voy a ampliar un poquito espera voy a hacer zoom para que se vea un poquito más grande déjame un momento ¿dónde toco el zoom? aquí vale no sé no sé espera dice es bueno que la gente no conozca el sistema bancario y monetario si no habría una revolución para mañana por la mañana es que los gobiernos es que los es que está la razón es que si la gente fíjate han eliminado han eliminado la el tema de 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 filosofía han hablado de las matemáticas que son machistas todas estas retahelas idiotas porque trata a la gente por idiota quieren que siga siendo ignorante que no conozcan cómo funciona el mundo cómo funciona el dinero qué más importancia que saber cómo el estado te roba porque eso es lo que hace el gobierno el gobierno robar entonces la situación en la que estamos los gobiernos necesitan inflación para licuar las deudas porque esto lo explicaba Minsky perfectamente en el momento Minsky cuando un deudor Ponzi llega un momento que no puede devolver ni principal ni deuda tiene que ver aumentado el precio de sus activos y cuál es el mayor activo de un gobierno la inflación directamente necesitan inflación directa si la gente sabe cómo le está robando porque es lo que hace la inflación los políticos robando a los ciudadanos se montó una revolución para mañana mismo si era consciente entonces necesitas que la gente esté preocupada por el tema de si me siento una lechuga o me siento un helicóptero apache o me siento una mujer un árbol estas absolutas cosas de personas que están desequilibradas porque esta gente necesita ayuda literalmente muchas necesitan ayuda se aprovechan justo de que la gente necesita ese ser gregario estar pertenecer a un grupo y eso es la situación y eso es la situación saben que el sistema está ya roto y lo único que pueden hacer es dar patadas hacia delante y eso solo lo pueden conseguir con la inflación yo creo mira yo creo que en la economía como en la vida el equilibrio es importante entonces yo me acuerdo que una vez en una entrevista a Zapatero y no por criticar ni de un bando ni de otro que me da igual pero le preguntaron sobre el boom inmobiliario y él decía dice joder es que a mí me dijeron que estábamos creciendo y además la deuda pública iba bien dice claro es que nadie me habló del déficit por cuenta corriente claro es que el equilibrio es tener todo bien o por lo menos todo más o menos bien tan importante era el déficit por cuenta corriente como la deuda pública como el crecimiento entonces yo creo que en el sistema actual hay algunas cosas porque para mejorar lo suyo sería hacerlo a través del equilibrio no de golpes de brusquedades entonces por ejemplo es verdad que el tema de la desigualdad es un punto que que es cierto que se ha que ha aumentado que ha aumentado vamos a decir que es verdad ahí pasa a veces la frase esa que se dice de gente pobre en países ricos por cuestiones que hay como hemos hablado de la vivienda y tal pues es verdad que esas cosas ocurren y que es mejor los cambios poco a poco que los cambios bruscos yo creo que igual que como como ha dicho Jesús también cuando hay cuando la persona cuando tiene dinero para consumir consume y la economía crece y va como un tiro y entonces es verdad que por ejemplo en el tema de la igualdad uno de los grandes cambios que hubo para que hubiese más igualdad fue el hecho de que la gente fuera propietaria de su propia propietaria de su vivienda entonces claro porque eso te da una seguridad y tú puedes tirar de la economía porque tienes ya una propiedad que te respalda para seguir creciendo entonces yo creo que no está mal que haya ciertas políticas de igualdad pero sobre todo yo me refiero de igualdad económica de los otros temas no sé pero eso es volviendo un poco a lo que decíamos antes es para que el sistema yo creo que pasa como la bicicleta que se le ha salido la cadena que intentas dar pedales pero no avanza porque se le ha salido la cadena entonces tienes que hacer como meter la cadena para que uno siga está claro que el capitalismo está diseñado para crecer o sea tú generas una empresa genera un beneficio y ese beneficio lo invierte y entonces esas reservas pues generan más más riqueza que generan más beneficio que lo vuelves a invertir y por eso tiene que ser pues eso lo que también volviendo a la bicicleta pues que la economía es como la bicicleta o avanza o se cae ¿no? pero yo creo que es eso que de alguna manera también por el por el tema de la globalización pues no no avanza la bicicleta porque no lo no está bien no está bien distribuida la 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 riqueza para que todo el mundo pudiera beneficiarse de ese progreso y y entonces pues pudiese pudiera avanzar ¿no? yo creo que ese es un punto que también que también influye yo yo suelo comentar un tema el tú hablas del equilibrio y que no hay que hacer cambios bruscos eso siempre me llama la atención al concepto de virtud tenemos el concepto platónico de virtud y el concepto nunca me acuerdo si es socrático o aristotélico ¿vale? perdonadme siempre les confundo uno era que la virtud es la pureza en el seguimiento de la norma y otro estaba pasada en el concepto del nivel medio cuando la economía y la sociedad va bien la virtud siempre se va a considerar en el equilibrio el consenso que todo mundo está bien etcétera etcétera cuando las cosas van mal el concepto de virtud pasa a ser la pureza del valor moral y a día de hoy incluso del relativismo que es por decirlo de alguna manera el concepto de la medianía el consenso el punto intermedio etcétera etcétera versus los valores fuertes y en ese ciclo eterno en el cual está metido el ser humano mientras no nos meta en un chip y dejemos de ser personas y pasemos a ser autómatas o venga la mente colmena es un concepto muy interesante que si os propongo que busquéis en youtube el concepto de niños mente colmena excepto que el ser humano tenga un cambio generacional ya sea por la tecnología por una evolución genética o por las vacunas mRNA siempre nos vamos a ver ahí y vamos a pasar del concepto de pureza basado en el equilibrio en el concepto de pureza basado en el en mi opinión basado en el en la o sea basado en el equilibrio basado en la pureza es decir valores fuertes esto es lo que yo creo y si me pegas tortas pégamelas que estoy dispuesto a aceptarlas ¿vale? y este cambio fue la en mi opinión fue la pandemia el que ha favorecido ya el cambio de chip en mucha gente como por ejemplo en mi caso que alguna vez lo he comentado que yo no iba yo nunca me hubiera expuesto personalmente a hacer todas estas cosas ni a decir todo esto si no fuera porque tengo algo que me supera mi ego y mi individuo que son mis hijos y como mis hijos son algo más importante para mí que yo mismo pues y es algo que me trasciende es un valor que me da exactamente igual si aquí viniera amigo 400.000 personas me echasen del trabajo me descendieran etcétera etcétera cosas que por cierto alguna ya me he intentado hacer por otros medios me da igual porque tengo una misión que me supera lo pasaré mal le sea una putada y todo eso pero creo que vamos hacia ese mundo al mundo de recuperar quién somos y nuestros valores morales previos ¿vale? independientemente que obviamente el ideal de una economía siempre va a ser tal como ha comentado Fran que estar equilibrado en todo yo me gusta porque yo personal yo me considero ecléctico ¿no? yo creo que en ese sentido se pueden en el sentido de que me gusta por ejemplo cuando hay dos teorías opuestas pues intentar superarlas en una Diego que no sé si dime ¿me oyes? dime ¿se me oye? ¿qué pasó? sí, sí yo te escucho Fran ah, vale no, que por ejemplo que yo me no, no, lo escuchas espera, espera, espera espera, espera Fran lo escuchas Jesús qué raro no te oigo a ver a ver habla ahora Fran ah, no, era yo era yo que no sé por qué se me ha fastidiado el volumen ah, vale perdona nada, que estaba diciendo que me encanta hablar de valores y este tipo de cosas que por ejemplo yo en ese sentido me considero ecléctico que creo me gusta pensar que ante dos ideas opuestas se puede puede haber una idea común que supere a ambas ¿no? por ejemplo en ese sentido yo creo que lo que el sistema que tenemos actualmente principalmente es capitalista pero también es es en cierto modo comunista porque tiene ciertos valores ciertas cuestiones como por ejemplo el estado de bienestar que que beben en cierto modo de algo de la filosofía comunista ¿no? o de la ideología comunista mejor dicho y yo creo que a la hora de en ese sentido a la porque por ejemplo en otros ámbitos pues me gustaba mucho en filosofía que quedábamos Descartes y Hume que uno era racionalista el otro era empirista y luego sin embargo pues llegó Kant y sacó su teoría sus teorías y superó a los dos haciéndoles sacando las principales superándoles ¿no? yo creo que un poco en en la el el posible nuevo sistema económico yo creo que beberá será un poco una superación yo creo que tendrá algo de capitalismo pero también tendrá algo más de comunismo ¿no? o sea yo creo que realmente no sé cómo será o sea no me imagino cómo será la economía dentro de 20 años o 30 o pero yo creo que me gusta por ejemplo pensar en 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 ideas de que bueno yo pienso que el Estado debe debe influir en cierto modo en la economía lo que pasa es que el problema que tenemos es que el Estado o el poder político es un poco desastre hoy en día entonces es mejor que no influya mucho porque porque es un poco desastre ¿no? pero si si hubiera un un poder político que que fuese realmente más democrático yo creo que hay cosas en la economía que que sí que estaría bien que el poder político guiase o influyese por ejemplo a mí me gustan mucho las políticas del gobierno a favor de la competencia que eso es una cosa que tienen los americanos que yo creo que la inventaron ellos como no por ejemplo la lucha contra la inflación si hubiera mucha más competencia en España entre las empresas pues conseguirías que que la inflación fuera menor porque es es la base de unas compitiendo con otras y tú teniendo que bajar los precios para 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 conseguir sus sus beneficios y sus cuotas de mercado ¿no? Entonces yo creo que una de las claves en el futuro y si el sistema político fuera más democrático pues podría influir más en la economía sin hacer un desastre sino favoreciéndolo Contesta tú si quieres Jesús para ya ir terminando como te tienes que marcar para ya ir terminando Bueno me puedo quedar un rato más que al final vale vale me ha hecho la cobertura vale que el que el tema viene que que el tema viene a ver respecto de filosofía todos los que me seguís aquí sabéis que soy un vitalista nietziano que considero que Nietzsche ha sido muy mal interpretado a lo largo de la historia Que te conste Jesús que yo soy nietziano cien por cien me leí así habló Zaratustra me lo leí cuando cuando iba cuando estaba en la universidad hace ya unos cuantos años o sea que Mira me hace mucha gracia porque acertadamente se habla de Nietzsche como el famoso nihilismo donde cada uno pone sus valores morales y entonces esos valores morales se pueden fácilmente se han utilizado como excusa para el individualismo ¿no? es decir si cada uno estamos dispuestos a establecernos valores morales pues cada uno haremos lo que nos da la gana y esto sea el puñetero caos pero seremos el superhombre sí y no es decir aunque Nietzsche efectivamente iba en contra de la tradición y obviamente estaba cogiendo el subconsciente colectivo de romper lo que era la tradición con respecto de la iglesia a la derecha el seguir las normas morales la familia el papel que cada uno tenía en la sociedad etcétera etcétera Nietzsche nunca dijo cuáles tenían que ser esos valores morales que los sustituyeran ¿vale? es decir pueden ser esos pueden ser otros o puede ser una mezcla de lo que a ti te dé la gana principalmente porque luego si sigues leyendo todas las parábolas de Nietzsche Nietzsche te decía te decía que en el proceso vitalista porque era un vitalista puro de cambio tú podías encontrar algo que te llevase como individuo y como y aunque no lo dijera explícitamente como sociedad a una mejora en tu en tu sensación de vida y en cómo quieres plantear tu vida el problema que hay es cuando tú eso lo cierras a solo hacerlo tú y lo comento de una forma muy sencilla el eterno retorno el concepto de eterno retorno es la cosa más bonita que he escuchado en mi vida y que lo leí en un libro de economía el famoso Tao del trading ¿vale? que te usa mucho en el famoso eterno retorno tú un día tú imagínate que tienes que tomar una decisión grande en tu vida y tienes que ir con una condición de que vas a volver sistemáticamente a ese punto y tendrás que y que tendrás que tomar otra vez esa decisión ¿vale? al final si tomas decisiones esperando lo que creo que va a conseguir si hago eso en vez de hacer lo que creo que considero que tengo que hacer simplemente porque es lo que tengo que hacer ¿vale? al final si yo me veo en el eterno retorno volvería a hacer todas las cosas que estoy haciendo después de la pandemia intentar conseguir que la gente se desdigitalice intentar conseguir que la gente entienda cómo funciona la agenda intentar que la gente empiece a pagar en metálico ¿vale? exponerme aquí públicamente a todos estos temas cuando en mi profesión eso no sea muy bien esto de la exposición pública que no sea hablar simple y llanamente de tu motivo laboral y poquito más ¿vale? entonces os planteo todos los siguientes si tú quisieras otra vez vivir otra vez tu vida tomaría las mismas decisiones y la pregunta siguiente que se hace en esto es si tú ahora mismo tendrías que volver a votar a los mismos ¿volverías a votarlos? si volverías a casarte con esa persona ¿volverías a establecer eso? y cuando tomaste esa decisión ¿por qué lo hiciste? cogiendo con la misma información que tienes tomaría la misma decisión independientemente de cómo te saliera pues por eso creo que es muy importante plantearnos si de verdad lo que estamos haciendo lo volveríamos a hacer si volveríamos a votar si volveríamos a casar con la misma persona si volveríamos a hipotecarnos hasta arriba ¿vale? pues creo que eso es una cosa muy interesante de ver en nuestras vidas y si alguien es un millenial que tiene muy poca edad que juegue que juega al Nier Automata que justamente os vais a reír pero es que vi el otro día un vídeo genial sobre todas las filosofías de vida expresadas en Nier Automata es buenísimo ese vídeo lo puse una vez en Twitter es buenísimo se lo recomiendo a todo el mundo a mí me gusta de Nietzsche porque es verdad lo que dices del nihilismo y tal que una cosa que dice es que hay que destruir para crear ¿sabes? o sea en cierto modo tienes que dejar de creer en lo que crees ahora para poder abrirte a nuevas ideas y nuevas filosofías ¿no? entonces y que sobre todo que es vitalista es verdad o sea que es una o sea él no es que no cree en la nada sino en el todo ¿no? o sea que a mí me parece que siempre lo que pasa es que claro leer aquí el cerratrust y entenderlo tela pero sin embargo y ya pasando al tema de la economía lo leí en el Tao del trading porque con esa excusa te hace la siguiente pregunta ¿eres consciente de que antes o después vas a tener un crash en la bolsa? cada tres años hay un crash gordo en la bolsa ¿eres consciente de ello? ¿es un consciente de que antes o después vas a tener un crash y de repente la volatilidad interna de las opciones se va a disparar y que tienes que cubrir y que si te cubres de ese evento matemáticamente ya no solo que te cubres de él sino que hasta puedes ganar algo de dinero si lo haces en el momento apropiado bla 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 utilizo eso para hacerte ver que cada X tiempo es posible tomes una decisión y que esa decisión tienes que cubrirte del desastre es decir toma una decisión y gasta parte de lo que tienes en protecciones es en las famosas fuera de valor o TMS fuera de mercado para decirte oye cada X tiempo la bolsa va a hacer un crash no sabes cómo, cuándo ni dónde pero lo va a hacer protégete con puts muy fuera de dinero para que aunque lo haya tú puedas defenderte de ello ¿por qué? porque como vas a vivir el eterno retorno antes o después puede haber un crash antes o después vas a perder dinero antes o después te vas a equivocar en las inversiones asegúrate de seguir vivo eso es el ejemplo que ponía en el creo que era el libro comentado del trading lo tengo que mirar a mí lo que me gusta de la bolsa y de las inversiones es que normalmente si uno se siente incomprendido porque por ejemplo imagínate que yo digo pues es que ACS es la mejor empresa del mundo y hay que invertir en ACS y va a ir muy bien porque por esto y por esto y por lo otro pero nadie me hace caso ah pues invierte tú ¿sabes? invierte tú en ese entonces me gusta en el sentido de que uno puede tomar tomar el riesgo y tomar decisiones que se correspondan con lo que uno piensa ¿no? yo por ejemplo muy modestamente pero a mí me parece que el bitcoin tiene tiene mucho potencial ¿no? entonces pues bueno pues me he comprado me he comprado uno algo en bitcoin ¿sabes? pues puedes puedes hacer te puedes hacer caso a ti mismo ¿no? sí pero es muy difícil yo a mí me cuesta un montón tomar ese tipo de decisiones es decir es muy complicado salir de de la burra y más con las redes sociales sí y más con las redes sociales y sobre todo teniendo en cuenta que la liquidez que está creciendo ahora mismo está creciendo y gracias a los bancos y ojo con las y ojo con las redes sociales que creo que creo que es un nuevo fenómeno en el tema de las de las quiebras de los bancos tuvo jugo su papel importante mucho ojito que esto de las redes sociales puede ser también un nuevo paradigma que no teníamos digamos ahora sea ya estamos viendo el fin twin etc en el 2008 no la había y puede también jugar un papel psicológico importante y también por ejemplo las transferencias automáticas o instantáneas ahora con los bancos con los bancos medianos americanos es que sacaban el dinero en una tarde sacaba un montón de gente un montón de dinero porque puedes puedes hacer transferencias en el momento pues Fran eso te demuestra que el sistema bancario por mucho que nos estuvieron contando de que tenía los balances obligados un banco se puede hacer quebrar fácil cualquier banco sobre todo que tienen depósitos un banco de depósitos se puede hacer quebrar absolutamente y ya puede tener los ratios de capital maravillosos tener bien estar bien capitalizado etc y puede quebrar como la nada si se le retiran todos los pasivos tiene un problema muy grave y si después esa financiación de pasivos con los bancos centrales subiendo tipos pierden calidad el problema es más gordo es que estamos viendo que vivimos en un sistema que puede puede quebrar en cualquier en cualquier momento puede quebrar puede ocurrir cualquier evento que haga que quiebre y esa y otro otro problema es que en 2008 no estaban tan interconectados los mercados a nivel mundial y esto sumado a lo que decía Jesús de las de las opciones que no es más que apalancamiento puede crear más puede crear absolutamente problemas que a lo mejor se está diciendo se está diciendo no ves que sube como sube el estándar porque hay liquidez pero esto ya lo vimos en la pandemia como en cuestión de segundos parecía el apocalipsis todo se caía a plomo no había donde escaparse y había mucho miedo así que ahora mismo yo creo que estamos en un como dice Jesús va a haber un crack no sabes cuándo ni en qué momento ni cómo y que incluso tienes que estar mucho más cubierto que hace años y décadas y esa es la cuestión yo creo que estamos en una situación mucho más inestable ahora mismo yo creo que hay una cuestión que es el pánico y que en realidad funciona ahora igual que también o sea ahora multiplicado por mucho pero es es lo que siempre lo que en las crisis financieras siempre ha pasado que de repente pues todo el mundo saca el dinero del banco y sobre todo una cuestión que pueden sacarlo todos rápidamente del banco y una cuestión que un banco comercial no puede quebrar porque Lehman Brothers por ejemplo quebró pero era un banco de inversión no era real la gente que perdió dinero eran grandes inversores no eran no eran no era el ciudadano de a pie el banco popular pues está en muy mala situación pero se hizo con él el banco Santander por un euro y la gente no perdió sus depósitos el el credit switch pues está en muy mala situación pero bueno se hizo con él el el VS y y ya está pero un banco si si un ciudadano pierde sus depósitos eso crearía una situación de de desconfianza enorme y y claro eso no pues fíjate 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 Frank que puede pasar puede pasar porque por ejemplo Silicon Valley Bank acudió a los bancos hipotecarios de de los bancos hipotecarios de Estados Unidos y esos bancos lo que hacen si te prestan liquidez pero se aseguran con todos los activos que tienes tú lo que tiene en el balance del banco pues se aseguran de tener suficiente colateral para no perder absolutamente nada del préstamo así cuando va a la a la FDIC FDIC si la 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 aseguradora de depósitos de de Estados Unidos pues se encuentra que cuando van a liquidar el banco no tiene casi activos para hacer frente a los depósitos una cosa el Silicon Valley también es cierto que el Silicon Valley Bank tenía casi depósitos o en su mayoría eran depósitos no garantizados es decir grandes cantidades lo tenía muy poco diversificado el riesgo con lo cual no cumplía un ratio que es de de NSFR de Basilea aunque al Silicon Valley Bank no le no le afectaba las reglas de Basilea pero bueno no cumpliría esa regla de tener diversificadas las fuentes de financiación y bueno eso de que de que que los pequeños de que los depositantes no puedan perder el dinero depende de si la FDIC tiene suficientes activos y efectivos para cubrir los depósitos es que esta es otra cuestión esta es otra cuestión a tener en cuenta y eso sí lo que estamos viendo absolutamente es un drenaje de depósitos de pequeños bancos a grandes bancos en lo que en lo que parece claro una eliminación de intentar eliminar cada vez bancos más pequeños entonces mucho cuidado con eso Fran de que un banco no puede quebrar un banco puede quebrar perfectamente y si no tiene no debe claro no debe claro no debe no debe pero en la realidad ya vimos lo que puede pasar y ahora mismo tú lo has dicho tú lo has dicho si los depositantes con un móvil pueden hacer transferencias y retirar todos sus depósitos y pasarlo a otro banco el banco puede quebrar y no hay tiempo de reacción y si eso tú lo te organizas por redes sociales para hacerlo automáticamente incluso en un fin de semana pues no hay ni tiempo de reacción con lo cual estamos estamos en una situación digamos en arenas movidizas ahora mismo ahora mismo yo veo mucho que puede producirse cualquier evento puede producir una desestabilización severa en el sistema si bien es cierto que en este caso la Reserva Federal ha actuado más rápido los bancos pero claro esto por tema de liquidez pero si se produce un evento de crédito los bancos centrales no tendrían tan poco tiempo de reacción la cuestión es que ahora mismo como dijo Jesús en cualquier no sabemos pero en cualquier momento se puede producir una desestabilización del sistema y yo veo como dice Jesús demasiada confianza en la gente y que van muy a lo loco incluso metiendo ahorros en bolsa creyéndose que se van a hacer millonarios y esto podría esto está empujando a las bolsas también al alza y metiendo liquidez pero esto podría crear una situación muy peligrosa y cada vez a medida que cada vez que subimos más rápido más rápido las probabilidades de tener un accidente van aumentando yo creo que a veces pasa un poco como un barco que de repente tiene una fuga de agua y pones una mano y la tapas y sale una fuga de agua en otro lado y la tapas pero luego te puede salir otra y ya es que ya ya no te quedan más manos ¿sabes? porque a mí yo no no sé pero me sorprendió mucho el problema del Silicon Valley Bank porque no me esperaba no digo no me imaginaba que pudiera haber ese problema pero igual en un tiempo pues surge el problema con la con la deuda subprime corporativa o te surge un problema con la deuda de países emergentes o sea es es verdad que que puede haber en ese sentido puede haber pero no por nada sino porque si hay mucho endeudamiento y están subiendo los tipos de interés y pues estás tensionando más el mercado en general los tipos de interés según el análisis que hace que hace Richard Berners siguen la liquidez que se metió en la durante la pandemia es decir ahora mismo en un paper espectacular que hizo demostró que en Estados Unidos primero iba la liquidez el crecimiento nominal y después iban los tipos de interés solo decir que el crecimiento nominal en el último cuatrimestre ha sido del 10 ácido del 10 del 10% con respecto del trimestre anterior y los tipos de interés tienen que seguir subiendo mientras el crecimiento nominal sea tan bestia el crecimiento nominal dependerá de la liquidez y los tipos de interés de innovación es seguirlo en el único sitio donde él en supe pero analizó que quizás iban más de la mano era en Alemania en Alemania sí que existía una equivalencia entre crecimiento nominal y tipos de interés ahí no se sabía quién iba antes o después y de hecho esto es un tema muy interesante porque según él la inflación se generó principalmente aunque no únicamente pero principalmente por el pedazo de impulso de edificio que se hizo al consumo si el dinero va a los bancos pues se quedan los bancos y los sistemas financieros si el dinero va a la gente pues se queda en la economía real y se fue al consumo expansión fiscal justo tiene que intervenir el gobierno y que es el que hizo un espacio fiscal bestial y que dio dinero etcétera etcétera y encima la gente no podía salir con lo cual derivó mucho su consumo a productos y una vez que tuvo los productos ahora se está derivando su consumo a lo otro es interesante de todo esto ser consciente de que los tipos de interés mientras siga habiendo crecimiento van a subir todavía yo no he visto o sea es decir por mucho que me duela fíjate Jesús fíjate lo que dice el Banco Central de China y es que lo refleja claramente la bajada de tipos no refleja condiciones fáciles de liquidez o de expansión monetaria significa deflación monetaria y significa que hay problemas en la economía por eso baja tipos por eso el Banco Central de China lo está está ahora mismo digamos validando que la bajada de tipos no es que haya dinero fácil y expansión sino que hay deflación monetaria y que hay problemas económicos y como bien dices tú los tipos cuando suben suben porque la economía se está acelerando y por eso suben los tipos de hecho el movimiento que tenemos ahora mismo de tipo de interés que el tipo en Estados Unidos a dos años se está se está otra vez disparando viene derivado viene derivado de que se crece se crece se crece y se crece y fíjate te voy a comentar otra cosa otra cosa otra cosa más sobre los tipos de interés el otro día en blog world macro vi a Warren Mosler que es el máximo exponente de la teoría monetaria moderna la gente dirá bueno la teoría monetaria moderna ojo yo no estoy de acuerdo con sus soluciones pero su diagnóstico de cómo funciona el sistema es mucho más acertado que cualquier de teoría austríaca etcétera y lo dice dijo una cosa curiosa que yo me hizo pensar y dije pues tiene razón qué pasa si la deuda los bonos norteamericanos están en manos de los ciudadanos que tienen deuda que es decir que tienen la mayor velocidad monetaria es decir mayor velocidad de gasto es decir o empresas o ciudadanos pero más ciudadanos qué ocurre si los tipos suben es decir los rendimientos de los bonos van subiendo entonces el cupón de esa deuda va directamente al bolsillo de los ciudadanos con lo cual aumenta la liquidez automáticamente o sea a medida que subes tipos los rendimientos los bonos suben con lo cual por el cupón si esa deuda está en manos de los ciudadanos y es posible que mucha deuda de Estados Unidos esté en manos de ciudadanos van a recibir un extra de liquidez van a recibir un extra de gasto para poder gastar con lo cual acelera más la inflación es algo que no había pensado o no me había caído pero cuando cuando lo dijo Warren Mosler dije pues tiene toda la lógica del mundo porque generas una inyección de liquidez indirecta es por ello que dicen los propios lo que no estoy de acuerdo dicen que los propios los propios partidos de la MMT que la subida de tipos hace que la inflación se acelere pero sí que estoy de acuerdo en ese aspecto depende del mecanismo de transmisión de la política monetaria si ese dinero eso es eso es lo que hay que entender esto es fundamental y esto es el sábado pasado que tuve con Aaron hablamos de esto de temas de liquidez y estamos estamos de acuerdo en esto es la el mecanismo de transmisión de la liquidez o de la política monetaria si esos bonos están en manos de los ciudadanos van a tener de repente mayor poder adquisitivo porque los rendimientos van subiendo y si tienen deuda de corto plazo imagínate aún más sí eso para mí es la gran enseñanza que aprendí de Werner es decir no existe la curva de la fer la curva de la fer es un es un análisis es un análisis a posteriori mental lo importante es que si yo te doy el dinero a ti o a ti a Fran o a mí va a consumo si soy de la empresa la inversión si se lo doy un banco eso esa es la diferencia esa es la diferencia no hay más y sobre todo teniendo en cuenta que además que si va a los bancos tiene un tipo de dinero especial que se queda en el sistema financiero y el único que tiene capacidad de coger ese dinero y pasar a la economía real es el Estado entonces ¿por qué? porque bueno crea un bono ese bono crea una reserva el banco coge la reserva crea una deuda uno a uno con dinero financiero normal y entonces pasa a la economía real ¿vale? y además ese lo tiene bloqueado pero bueno eso es el mecanismo da igual el tema es ese es decir perdona tres segundos que tengo la niña mala sí cuando tengas que irte avisa y ya vamos terminando ¿quieres comentar tú algo Fran? sí yo creo más o menos yo creo que hay lo que por eso por ejemplo los QE no generan una inflación corrígeme si me equivoco pero no generan una inflación de IPC sino que generan una inflación de activos si no me equivoco ¿no? sí porque los QE te digo ahora los QE en condiciones normales es decir sin pandemia sin espación fiscal lo que hacen es crear reservas bancarias las reservas bancarias son un tipo digamos entre comillas de dinero que solo pueden usar los bancos para liquidar transacciones entre sí o para prestarse entre sí nunca va a seguir ese dinero que crea la banca central nunca va a ir a la economía real porque aparte tú no tienes una cuenta directa con el banco central europeo ni con la reserva federal con lo cual no vas a recibir nunca ese QE antiguamente podías abrir una en el banco de España pero hace mucho ya de eso pero bueno sí pero ni existían los QE cuando era el banco de España tampoco existían los QE esto es de ya sabes que es de creación se creó en Japón y como bien dice Werner y después pues lo aplicaron en Estados Unidos sí efectivamente el tema es que ahora mismo es curioso porque ahora mismo el banco central de Japón está metiendo liquidez aunque sea de manera un poquito de aquella manera la FED con el BCTP está metiendo liquidez el otro día me has puesto creo que fuiste ayer o hoy cuando has puesto el tema de los repos que lo están empezando a pedir repos los grandes estos se está pidiendo repos eso los bancos hipotecarios por estos adelantos que lo están haciendo a los bancos por eso están tirando repos claro están tirando repos cuando la FED tiene que estar metiendo repos y eso es igual a la FED está sosteniendo la bolsa fin de la historieta olvidado cuando hay que leer repo repo de la FED significa la FED está manteniendo la bolsa la bolsa no va a caer o no va a caer mucho pero cuando desaparezca cuidadito cuando desaparezca cuidadito que dos semanas antes de la hostia de febrero desapareció el repo y todo el mundo creíamos que esto iba a ir to the moon ¿vale? cuidadito cuando desaparezca y estemos todos muy contentos y muy felices de hecho ahora mismo que estamos todos que nos estamos olvidando todos de la recesión nos estamos olvidando todos nos hemos olvidado todos yo no yo no yo sí que no que soy el aguerero que me dicen que claudicona en 4400 yo a mí Jesús soy el aguerero no ves que el estándar por sí sube no ves que me están diciendo de todo no das una derecha me están diciendo de todo yo sigo diciendo que es lo mismo están peorando cada vez fíjate que he compartido hace poco del Drewery que hablaba de que sus previsiones ese índice de difusión que sus previsiones es que vaya a seguir cayendo la demanda a nivel marítima yo soy el aguerero después dirán bueno es que esto nadie lo vio venir pasaremos de aguereros y esto tú de moon a esto nadie lo vio venir eso ya lo veo eso ya lo voy a ver yo eso de cuando dicen esto nadie lo vio venir cuando yo dije que Crédit Swiss y ahí va a haber programas en los bancos eso nadie lo vio venir primero era que no sabía de balances de bancos que no tenía ni idea y bueno pues nada ya veremos me puedo equivocar es evidente que yo no tengo una no tengo una una bola de cristal ni tampoco le estoy diciendo a la gente lo que tienen que hacer ni recomendaciones ni tienen por qué creer lo que yo digo pero yo sigo viendo que esto está empeorando cada vez los datos macro empeoran el comercio mundial empeora solo falta que el dólar se una a la fiesta como el dólar se una a la fiesta ya veremos lo que pasa ¿tú quieres comentar algo o Frank? Sí hombre yo creo que es verdad que ahora lo que más se oye es el soft landing este y el no landing y el no landing también ahora o el no landing disculpa es que me tengo que ir ya que sí, sí, vale que es un placer que me ha encantado y os vamos viendo ¿vale? Jesús gracias y estás invitado a otro ¿vale? muchas gracias hasta luego venga, chao si quieres acaba tú ya y terminamos Frank el directo ¿vale? yo creo yo mira yo diría que yo sigo pensando que para mí el principal problema que puede haber es el tema financiero porque más que nada a grosso modo para mí la lo que pasó en la gran recesión del 29 que hubo unos años de crecimiento los felices años 20 una un boom un crack bursátil luego una gran depresión y por desgracia para mí luego hubo la segunda guerra mundial que no digo que que fuese directamente por eso pero seguro que hubo influencia pues son las mismas fases que estamos siguiendo ahora que hemos seguido ahora hubo una expansión económica unos unos cracks financieros como la burbuja.com y el boom inmobiliario que en el crack del 29 también hubo algo de boom inmobiliario y luego lo que pasa es que en aquel en aquel momento los países empezaron a hacer a enfrentarse unos a otros y sin embargo en esta ocasión hubo coordinación y los bancos centrales intervinieron pero no solucionaron el problema simplemente hicieron una una patada a seguir una huida hacia adelante y entonces llevamos bastantes años porque esas políticas no es de dos o tres años sino que pueden ser de 15 o 20 años yo creo y entonces el problema no se ha solucionado seguimos con esa misma ese mismo problema pero tirando vamos tirando como se dice entonces pues bueno no sé no sé qué pasará pero ojalá se encuentre una solución para otros 100 años y fíjate ya para terminar 2008 fíjate fíjate lo que pasó subida de los precios del alimento también hubo una subida bastante acelerada de los precios de alimentos después vino una recesión comercial y después empezó a haber una recesión en la manufactura hemos tenido subida del precio de los alimentos bastante acelerada estamos teniendo una recesión comercial estamos viendo como China las exportaciones están desplomando absolutamente todos los países como índices como el Baltic Drag Index como el Freighto Baltic Index que es de contenedores y el Drebware que he hablado anteriormente son de contenedores hay mucho más se están despeñando se mira como el índice de gestores de logística en Estados Unidos está despeñado y por debajo de los mínimos de la pandemia y ahora estamos viendo cómo en la industria la manufactura se está desplomando Alemania está en recesión Estados Unidos ya está prácticamente se puede decir que en recesión en la manufactura y ahora estamos viendo cómo los servicios están empezando es decir el consumo interno está empezando a despeñarse sumado a que China incluso la reapertura está fallando los estímulos están fallando y estamos viendo cómo incluso ya en el tema de servicios indicadores como el PMI servicios de China que incluso salió hoy el Kaixin falta el oficial creo y que el Kaixin es más el organismo lo hace una empresa privada pues está mostrando contracción es que estamos viendo cómo poquito a poco estamos siguiendo el mismo patrón de recesivo del 2008 cosa que no es casual lo que está pasando entonces nada puede ocurrir por algún milagro o lo que sea que de repente pues haya un boom industrial de repente pero ya si las propias navieras te dicen que no ven solución a corto plazo con lo cual ya veremos lo que pasa a ver lo que puede pasar pero esto en datos macro no pinta nada bien esa es la realidad en el sistema monetario también estamos viendo que si el dólar se vuelve a encarecer vuelve a mostrar escasez de dólares con lo cual muchos problemas se habla incluso de que Estados Unidos quiere aún recortar más el déficit comercial con lo cual menos dólares y más problemas para el comercio a nivel mundial y la economía y bueno ya estamos viendo como no es casual también como están produciéndose ya guerras de chips entre Estados Unidos Estados Unidos y China y bueno esto es la situación y lo más probable es que lo que están descontando los mercados es que vamos a tener una expansión gigantesca en la segunda mitad de año a lo mejor podría haber una decepción perdón una decepción una decepción y a mí el mes clave me va a parecer septiembre septiembre me parece que va a ser el mes clave y si pasa algo grave pues vamos a tener fiesta a partir del tercer cuarto trimestre tercer cuarto trimestre puede que tengamos fiesta en la economía yo lo único que espero es que no nos que no nos lleven a ninguna situación con la excusa de la de que la economía esté mal de que no nos lleven a ninguna situación no aceptable ¿sabes? que por decir un enfrentamiento o algo así ¿sabes? porque eso es lo que pasa suele pasar a lo largo de la historia que como excusa de algo te llevan a donde no deben eso no lo descartes eh Frank que incluso puede ser que puede ser intencionado yo no lo descartaría tampoco así que esa 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 reflexión que has hecho me parece bastante acertada y y que a lo mejor que provoquen una recesión lo suficientemente fuerte como para meter todo tipo de medidas eh ya lo estamos viendo en Francia con los disturbios lo que quiere hacer el señor Macron son excusas absolutas eh para después eh para después meter todo tipo de medidas totalitarias es uno de los descartes eh Frank uno de los descartes y y yo creo que la gente debe ser empezar a ser consciente de la situación en la que estamos esto es esto es vivimos sobre arenas movidizas yo creo que estamos en una situación muy inestable y ya lo estamos viendo como como se provocan revueltas sociales en Francia etc y y y ya todo ahora el miedo con que nos quiere meter con lo de la explosión en la central nuclear en Ucrania esto esto no lo descartes Frank y y ya sabes que el que el miedo es el digamos el sentimiento más que más alinea a la población y que más la hace al final pedir incluso por pedir voluntariamente incluso medidas que son totalitarias así es bueno Frank yo creo que hasta aquí el directo de hoy me tengo que marchar me tengo que marchar muchas gracias gracias a ti y nada estás invitado a volver no me dio tiempo de decirle a Jesús ya le diré pero el lunes que viene hago hago un directo aniversario y os voy a invitar a todos voy a estar desde seguramente desde empezaré a las 2 no sé a qué hora voy a acabar supongo que por por toda la gente que hay no va a coincidir la hora pues calculo como mínimo hasta las 9 de la noche y si quieres pasarte un rato pues adelante estupendo yo me lo paso muy bien en estos directos la verdad más como hay total libertad que puedes decir lo que quieras y te juntas con gente que sabe lo que dice y es muy agradable yo me lo paso fenomenal y la próxima vez con cámara que no sé qué le ha pasado a mi cámara bueno el lunes pruebas el lunes pruebas vale bueno pues gracias gracias por haber aceptado la invitación y estás invitado a volver vale pues un abrazo Diego vale gracias y gracias a todos los que habéis estado en directo en diferido habrá mucha más gente y mañana pues voy a tener va a haber un directo que la invitada que va a estar yo creo que es un lujo tener esta invitada y yo os animo a todos los que podáis estar porque es una una estratega de bonos de Saxo Bank y yo creo que ahí vamos a incluso yo voy a aprender muchísimo y todos vosotros vais a aprender con gente de nivel y eso es lo que quiero traer como todos los invitados que han estado que han estado y que están y que estarán en mis directos que todos tienen muy grande nivel y esta invitada va a añadir también muchísimo nivel y va a generar mucho va a generar también mucho valor añadido así que muchas gracias a todos nos vemos mañana en otro directo y así que nada que tengáis buena tarde cuidado con el calor que hace bastante calor y y nos vemos mañana venga hasta luego amigos chao 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 chao